Yo esté bien, muchas personas me están informando acerca de lo que están sintiendo, así que bueno, es importante destacar que el aviso de tornado continúa para Miami-Dade hasta las 2 y cuarto de la tarde. Normalmente, según tengo entendido, es que cuando se emite un aviso de tornado es porque ya se ha visto un tornado, o sea, no se hace en antelación, sino una vez que ya ha ocurrido, por lo que todos tienen que tener muchísimo cuidado, no se hace en antelación, sino una vez que ya ha ocurrido. Se ha estado anunciando, escoge los lugares, especialmente cuando se trata de un tornado, un tornado sale de la nada, sale al azar y pudiera afectar de manera devastadora una casa y luego dejar otra completamente en pie. Así que no nos podemos confiar cuando salimos y vemos que no está lloviendo tanto. Vamos ahora a continuar con nuestro recorrido a través de todo el sur de la Florida, trayéndoles el acontecer y los efectos de Irma, y vamos a pasar a Sweetwater, donde está destacada nuestra Lorraine Cáceres. Adelante, Lorraine. Así es, estamos en el sector de Sweetwater, quisimos venir a visitar la comunidad de casas móviles. Y ayer estuvimos aquí y veíamos como muchos de los vecinos decidieron evacuar sus hogares, porque esta es una zona de evacuación, y muchos decidieron quedarse. Este, miren como... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no es... Tampoco cambio. Cambio sustancial. Tres... Es la categoría... Categoría hora... Categoría... Día tres, Irma... A las dos de la tarde... De 120 millas por hora... Son sus vientos... Máximos... Sostenidos... Entonces... Esto es... Son los nuevos... Ha bajado de categoría... A categoría tres... Tiene ráfagas de ciento... Y... Se está moviendo... Se está moviendo... Más rápido... Se está moviendo... Hacia el norte... Esto es buen... Indicio porque pudiera estar... Mejorando un poquito... Más rápido el tiempo... De lo que se pensaba... Y ya entonces... Entonces el ojo de Irma... Ya... Muy próximo... A estar... Impactando... Impactando en algún punto... Ok... Aquí sobre... Esta bahía... Acercándose al sur... Sur de... Mil... thoughts... 4... 2... 2... 2... 3... 3... No... Sí. No... 6... Pero... Tenemos defensores... ... que también quieren... Gracias.